Dede y Ibai, bueno es que Dede y Ibai están haciendo, están comenzando a hacer la propaganda, la publicidad para la velada del año 3, que no sé si sabían pero ya está confirmado, si no lo estoy liqueando, que Dede pelea con Ibai en la velada del año 3, es un hecho, es una realidad, se está creando un poquito de hype, están aplicando un poquito lo de Grefg ahí, chavales, no sé qué es lo otro, mis huevos, ya lo arruino yo, no me importa, la verdad, es broma, ¿no? ¿no? Ah bueno, sí, lo de Ibai y Dede, no dije nada, pues ¿qué pasó? ¿qué pasó? A ver, no, lo que yo entendí fue que Dede dijo que Ibai pues tiene mucha ayuda en sus directos, y luego Ibai, luego alguien hizo un TikTok, Dede lo citó, Ibai le contestó, pero ya lo arreglaron por privado, entonces pues ya todo bien, ya, ya, pues lo arreglaron, qué chido, Todo bien, me están gustando los salseos de esta semana, todos pueden empeorar muchísimo y se resuelven en privado y en putiza, a mí me gusta así, la verdad, me gusta, me gusta, Pipe y Auron, Dede y Ibai, no, la verdad es que está bien, si a poco hay un poquito de calentada, puede haber un poco, pero tampoco se lleva a más, ¿sabes? Porque tampoco es necesario Ah, sprint, 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 sprint streamer del año, bueno, lo vi en la Coscu Army, o sea, no, no, no la vi, no me acuerdo que estaba haciendo yo en la Coscu Army Ah, estaba en entrega de regalos, si no estoy mal, no, la verdad es que no me acuerdo, no, porque eso fue el 25, eso fue el 26, ¿qué estaba haciendo yo el 26? ¿Qué hice yo el 26? Yo terminé directo y me fui con Rivers, ándale, sí, 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 sí Eh, sí, sprint ganó el de streamer del año, Carre ganó el IRL y Nimu ganó el Revelación, si no estoy mal, de las Coscu Army, está muy bien, qué chido Bueno, la verdad no sé, antes de que, no, es que no gano eso, eso, bla, 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 no, no sé, no sé Agustín, ¿qué pasó con Agustín? ¿Ahora qué, Agustín? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, fandom, te tocó los huevos? ¿Y ese micro, qué tiene? ¿Está mal? Ganó Davo el Revelación, ok, bueno, Nimu ganó algo, es lo que yo sé Carre ganó el de plata de streamer del año, ah, mira, muy bien, muy bien ganado Muy bien ganado, qué chido Ah, Nimu fue plata en Revelación, no sé por qué los demás opinaron eso ¿A dónde tan facha? Bueno, fui al cine Oye, ¿cómo te está valiendo un poco la funa, no? ¿Te está valiendo un poco la funa? No me gusta, ¿por qué? ¿Ahora quién me está funando? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Pero si he estado tranquilo, me está valiendo verga, me está valiendo verga No, la verdad es que no me está valiendo verga Simplemente estoy muy ocupado estos días Sí son los días, creo que los días más ocupados del año que he tenido es la última semana y media Ayer, por ejemplo, terminé directo Después de Kings Y ustedes dirán, ok, el vato quedó libre desde las 3 de la tarde No, no Fíjate que me traje algo porque no había comido nada en todo el día Y me puse a trabajar haciendo llamadas Hablando con todos los jugadores Haciendo grupos de WhatsApp Pasando información Subiendo cosas en no sé qué esto y el otro Y cuando me di cuenta eran las 7 de la noche Y por primera vez en, yo creo que en muchos años Que ustedes van a decir, ay, no sé qué esto y lo otro Pues es que mi trabajo la gran mayoría del tiempo es en vivo Yo la gran mayoría del tiempo cuando trabajo en esta habitación Tengo la cámara prendida y estoy hablando con la gente Pero ayer, ¿no? Ayer creo que ha sido una de las pocas veces que me senté a trabajar Como durante 4 horas Sin darme cuenta aquí Por lo general Lo hacía los días que no estaba en directo Por ejemplo, en Tortilla me tocó muchos días De también sentarme y programar roles Y hablar con varias personas Pero ayer, sin darme cuenta Pues, pues, ayer trabajé también un montón ¿El stream está pregrabado? No, carapingo Todo un adulto responsable Ya habló sobre lo de Jerry Sí, ya lo hablé También hay otra cosita Ahorita de la que quería hablar Coño, pero se me acaba de ir La onda bien cabrón ¿Viste el tweet del Dead sobre ti? No, no lo he visto, mi pana Ah, lo de mi cuenta de banco Hoy por fin, amigos Pude pagar dioses de todo Ay, la puta El problema que ha sido mi cuenta de banco Me tengo que cambiar de banco O sea, directamente ahorita me estoy mudando de banco Porque son unos pendejos O sea, ya en un punto en el que Literalmente le dije a los de A los del banco En el que estoy actualmente Que no voy a decir Hasta que saque todo de ahí Para evitarles algún inconveniente Pero les dije No, lo siento ya A la chingada A la chingada Me mudo de banco Ustedes Pues me dejaron literalmente Las navidades sin mi cuenta Y lo repito nuevamente Pues la cuenta es una cuenta Que mueve Que debería de tener algún tipo de prioridad Porque yo conozco cuentas Que reciben bastante menos dinero Y les dan una buena prioridad Entonces yo les dije No, ya Libérenme Para la posibilidad De yo poder enviar algo Que necesito enviar Que son pagos Y me voy del banco Porque pues la verdad es que no Simplemente no funca No jala Así que eso Sí, sí fue una mierda La verdad Menos mal O sea, para comprar Mis regalos de navidad Por ejemplo Ari me los tuvo que pagar Básicamente todos Afortunadamente Ari me debía un dinero De una cosa de hace mucho tiempo Entonces le fuimos descontando a eso Y literalmente Después de comprar los regalos Ari ya no me debe dinero Pero pues ya pude comprar regalos Por lo menos Problemas de ricos Sí, sí, a huevo Solamente la gente rica Tiene problemas con el banco ¿Verdad? Nadie más tiene problemas Con el banco Nadie Todos aquí gozamos De pinche buen uso ¿Y ese gorro cabrón Te gusta? ¿Viste lo de Bad Bunny Lo de la estación de gasolina? Sí, yo no sé Pero el día de ayer En la mañana Me aparecía Bad Bunny Regalándole juguetes a niños En la tarde Me aparecía Bad Bunny Grabando en las calles El video de la jumpa Y en la noche Me aparecía Bad Bunny Dando un concierto En una estación de gasolina Hermano Bad Bunny hace en un año Lo que yo podría En un día Perdón Lo que yo podría hacer En un año ¿Te das cuenta? El día de Bad Bunny ayer Fue ese Y la gente De Puerto Rico Se lleva conciertos gratis Cada que se le hincha el huevo ¡Qué envidia! ¡Qué puta envidia! Y nosotros ¡Ay, Ticketmaster! ¡Arruinaste mi regalo De cumpleaños! Eso está muy cabrón Eso está muy cabrón Vámonos todos Para Puerto Rico Puerto Rico Está muy verga Pues la vibra De Puerto Rico Se ve chida La neta Bad Bunny hace que mi interés Por Puerto Rico Cada vez sea mayor La verdad Por Puerto Rico ¿Qué es eso de Brad Busney? Sí, cabrón ¿Verdad? A ver ¿Qué otra cosa? ¿Ha pasado otra cosa más? ¿Qué otra cosa? 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 Gracias por ver el video.